El cantante de música, Vallenata Jorge Oñate, superó el COVID-19. Según los entendidos, los especialistas, ha superado la etapa más crítica y entra en franca recuperación. A esta hora se celebra aquí una misa en adición de gracia por los enfermos en esta clínica. Bueno, sobre la salud del maestro Jorge Oñate, les informo que el maestro sigue en un estado delicado, pero con bastante tendencia a mejoría, gracias a Dios. Precisamente el día de ayer el maestro fue trasladado de la sala de UCI COVID hacia la sala de UCI coronaria y eso nos da buenas sensaciones porque quiere decir que ya la infección no está. En la última tomografía que le practicaron se le pudieron ver los pulmones bastante limpios. También en la parte cardíaca, en el corazón está funcionando muy bien también y eso nos tiene bastante esperanzados. ¿Qué sigue ahora? Bueno, pues tengo entendido que los galenos desde anoche ya empezaban a retirarle poco a poco y lentamente el sedante y pues seguir confiando en Dios y esperando que el maestro reaccione neurológicamente al 100%. Eso es un proceso muy lento, hay que tener mucha fe y mucha paciencia y pues que los médicos hagan ya pues lo que le corresponde y como te dije ahorita mismo, esperar y confiar en Dios que termine de hacer su obra en el maestro y que el maestro reaccione neurológicamente al 100%. Nueva Clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valledupar Cesar, 316-808-7016.